En torno a 300 alumnos del Instituto Ramón Carande han participado este jueves en una marcha solidaria organizada por este centro educativo con el lema Gotas para Níger y en apoyo a la campaña y a los programas que desarrolla UNICEF en este país africano. La marcha partía del Instituto Ramón Carande, pasando por la plaza de Vasco Núñez y hasta llegar a la plaza de España donde tuvo lugar la lectura de un manifiesto. Bueno, pues UNICEF se puso en contacto con nosotros para colaborar, si queríamos colaborar, en una campaña que se llama Gotas para Níger. Gotas para Níger lo que pretende es, bueno, como sabemos África, en muchos países africanos hay mucha falta de agua y concretamente en Níger no tienen agua potable ni en las escuelas ni en las zonas rurales. Entonces nosotros lo que pretendemos es recaudar fondos para, bueno, para esta acción, ¿no?, para llevar agua potable a las zonas rurales y para llevar agua potable a las escuelas y a los poblados. Esta actividad es una actividad lúdica, una actividad deportiva, donde, bueno, nosotros hacemos una marcha solidaria que se llama Gotas para Níger, pero el sentido es ese recaudar fondos. Hemos participado este año el Pomar, perdón, el Ramón Carández, han participado unos 300 alumnos y, bueno, hay muchos profesores que están aquí acompañándonos para acompañar en esta marcha. Nosotros UNICEF nos, bueno, pues nos obsequia de una manera simbólica con unas pulseras y unos borsales. Y los alumnos tienen que buscar unos patrocinadores simbólicos que le patrocinen esta marcha y que le apoyen en esta marcha y con ese dinero que le dan esos patrocinadores simbólicos, pues ellos lo aportan y ese dinero lo ingresamos a la cuenta de UNICEF. Varias alumnas han puesto de relieve la realidad que se vive en Níger, las necesidades en materia de agua potable y también de educación, realizando una invitación a la concienciación de toda la ciudadanía. Pues con este manifiesto queríamos decir un poco, informar sobre todo, sobre la proposición que tenía nuestro manifiesto de decir la salud que tienen esos niños, la escasez de agua potable y pues que todo niño tiene derecho a tener una infancia feliz. Bueno, más que nada es concienciar a todo el mundo de que no todas las personas viven como nosotros, no tienen el privilegio de obtener agua potable todos los días, ni de poder ducharse, ni siquiera de tener una educación. Y más que nada hacerles saber que allí en otros países hay niños que lo están pasando realmente mal, que debemos ayudar, que no podemos girar la cabeza hacia otro lado, que no todos los problemas tienen que ver con los políticos, sino que en este tipo de problemas nosotros también influimos. ¡Gracias!